La historia de Bobby Buck Bobby Buck nacieron aproximadamente en el año 1860 Estos eran parientes lejanos de la familia de Granny y Slendrina Por lo que también les afectaría la maldición Cuando cumplieron la mayoría de edad ingresaron en el ejército, donde conocieron a Grandpa Debido a su mal comportamiento fueron expulsados del ejército y se dedicaron a robar para sobrevivir Tiempo después fueron arrestados y puestos en prisión Debido a su peligrosidad se decidió que los gemelos serían ejecutados Pero mientras estaban a punto de ser asesinados surgió en ellos efecto la maldición de la familia de Slendrina Impidiendo que murieran y se liberaran Bobby Buck desataron una masacre en la prisión Y cuando todo el personal fue asesinado se quedarían a vivir en la prisión Es por eso que a partir de ese día comenzarían a robar nuevamente Aprovechando los poderes que la maldición les había proporcionado Suscríbete para más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!